Imagínate despertar después de un accidente y no recordar ni siquiera tu nombre. Tratar de pedir ayuda, pero cuando te acercas a alguien, muere. Hola guerreros y guerreros de la vida, yo soy Juan y el día de hoy les traigo el resumen de Zona Mortal. ¡Miauda, así es! Todo empieza mostrándonos a Lian, despertando después de tener un accidente en su auto. Trata de pedir ayuda a un vehículo que pasa, pero cuando revisa a la persona que venía en el carro, está muerta. Llama por su celular a la policía para pedir ayuda, ahí es cuando se da cuenta que no recuerda quién es. Saca su billetera y se entera de su nombre. No termina la llamada, así que simplemente va en busca de ayuda. Cuando llega a una cafetería, encuentra personas nuevamente muertas y con los ojos en blanco. Se asusta y rasga parte de su camisa, piensa que podría ser algo en el aire. Con ayuda de su identificación, busca la dirección de su casa. Cuando llega, la casa está sola y entra por la parte de atrás rompiendo la ventana de la puerta. Al estar allá, ve un tipo cerca y le dice a lo lejos que se vaya. Cuando él se acerca, cae y muere. A Lian le parece extraño, así que hace una prueba con un animal y pasa exactamente lo mismo. Toma la distancia y la marca con una cuchara. Al parecer, cualquier ser vivo que se encuentre cerca de él, muere inmediatamente. Por esto decide dormir lejos de la casa, por si alguien decide ir. Luego, llega la policía a buscarlo, pues encontraron su auto. Él trata de alejarse lo más que puede. La oficial se da cuenta que cae un pájaro muerto y otros más. Así que decide irse pensando qué es lo que ha estado matando a las personas. Poco después, llega una mujer que lo alcanza a ver. Él solo le dice que se vaya. Ella se acerca demasiado y él está asombrado porque no pasó nada. Ella le dice que tampoco recuerda nada y que estuvo en el mismo sitio del accidente con él. Ella le dice que le han dicho Jane desde que la encontraron. Así que empiezan a buscar pistas juntos que se van dando cuenta de a poco en sus recuerdos. Llegan al sitio donde se conocieron. También se dirigen al lugar del accidente. Parece que algo se hubiera quemado en el sitio, pero no hay cenizas. Ella ya no quiere estar con él después que le cuenta que ha sido culpa de él las muertes de las personas. Así que Jane decide irse caminando. En ese momento, llega la oficial que estuvo anteriormente en la casa de Liam. Cuando intenta hablar con él y Jane se va alejando, la oficial cae con los ojos blancos y muere. Liam se va con Jane y le demuestra que es gracias a ella que no muere ningún ser vivo si está cerca. Pero no puede alejarse demasiado. Se dirigen a un hospital tratando de ver qué tiene en la cabeza. Ven en las noticias que Liam está siendo buscado. Pues encontraron el cuerpo del señor que estaba cerca de su casa. Y el hijo de la oficial escuchó su nombre justo antes que su madre muriera. Llega la policía, así que Liam se afana a preguntarle al doctor si vio algo extraño. Pero él le contesta que no hay nada normal. Se dan a la oída y luego buscan al que parece ser el esposo de Jane. O al menos eso le dijeron a ella. Cuando lo encuentran, él no confía en Liam. Así que deciden demostrarle qué es lo que está pasando. Acá es donde nos enteramos del verdadero nombre de Jane. En realidad se llama Rose. Su esposo le cuenta que ella estuvo desesperada buscando a su hermana desaparecida. Y que un día discutieron y se fue. Ese parece ser el día que conoció a Liam. El esposo de Rose había dado aviso a la policía. Aunque se arrepintió, era muy tarde. La policía ya estaba en el sitio. Mientras esposan a Liam, otro oficial se lleva a Rose. Ellos están desesperados. Liam dice que irá pero que ella lo acompañe. No lo quieren escuchar y lo apartan. De esta forma mueren los policías al igual que las personas que se encontraban cerca. Después que el policía se lleva a Rose, regresa. Saca el arma pero cuando se acerca muere inmediatamente. Liam libera a ambos. Pero esta vez decide irse solo con Rose a la cabaña que recordó que tiene cerca de un lago. Cuando están en camino, unos tipos de la gasolinera lo reconocen. Así que deciden ir tras de ellos. Mientras tanto, Rose se queda en la cabaña y Liam decide dar un paseo en el lago. En ese momento, ella encuentra una libreta escondida en la chimenea. Donde hay nombres de mujeres y entre esos está el de su hermana y el de ella. Los recuerdos de ambos regresan. Liam recuerda que secuestraba y mataba mujeres, tirándolas en el lago. Y Rose, que le intentó asesinarla después de que se fue con ella. Y que posterior al accidente cayó un rayo en el sitio. Que les ocasionó lo que les sucede actualmente. Rose está furiosa. Mientras que Liam no puede creer lo que hacía. Ella toma un arma que encontró y le apunta a Liam. Cuando llegan a la cabaña, están los tipos que lo siguieron. Lo golpean, pero él logra correr y distanciarse un poco de ellos. Dos de los tres tipos se acercan. Quieren asesinarlo. Liam simplemente da unos pasos hacia atrás y caen muertos. Rose decide correr inmediatamente. Pero le disparan. Así que Liam se acerca inmediatamente. Haciendo que este tipo caiga muerto también. Ella no quiere que la toque, pero él la lleva a un hospital. Allá la atienden inmediatamente. Pero Liam sabe que si se alejan, morirán muchas más personas. Él decidió llevarse una de las pistolas con la que lo amenazaban. Mientras se llevan a Rose, ella pregunta por Liam. Y solo escucha un disparo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte. Activar la hermosa y sensual campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!